¡Cocomelon! ¡Cocomelon! Ya verás que a alguien más puedes alegrar. Hoy la venderé, hoy la venderé, te recordaré, solo porque fue tan bueno la guitarra tocar. Una venta de garaje, muchas cosas buenas puedes conseguir. Lo que ya no quiero tú podrás tener en la venta de garaje. Contigo jugaré, contigo jugaré, te conservaré, solo porque fue tan bueno. Zumbar, 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 zumbar. Cuando es momento de compartir, a otros haces muy feliz. Si lo haces, ya verás que a alguien más puedes alegrar. Una venta de garaje, muchas cosas buenas puedes conseguir. Lo que ya no quiero yo lo puedo tener. Yo la tocaré, yo la tocaré. Te dejaré, te conservaré, solo porque es tan bueno la guitarra tocar. Una venta de garaje, muchas cosas buenas puedes conseguir. Lo que ya no quiero tú podrás tener. Si compartes, es mejor. Diez nuevitos duermen. Son los diez de una vez. Cuenten mientras duermen. Yo los contaré. Tenemos uno y dos, tres y cuatro, cinco y seis. Aún hay más. Siete y ocho, nueve y con el último hacen diez. Diez huevos se abren. Son los diez de una vez. Cuenten mientras abren. Yo los contaré. Yo los contaré. Tenemos uno y dos, tres y cuatro, cinco y seis. Aún hay más. Siete y ocho, nueve y con el último hacen diez. Diez pollitos cantan. Son los diez de una vez. Cuenten mientras pían. Yo los contaré. Yo los contaré. Yo los contaré. Tenemos uno y dos, tres y cuatro, cinco y seis. Aún hay más. Siete y ocho, nueve y con el último hacen diez. Tienes pollitos. Y el último hacen diez. Son los diez de una vez. Son los diez de una vez. Cuenten mientras junta. Yo los contaré. Tienes pollitos. Cinco y seis, aún hay más Siete y ocho, nueve y con El último hacen diez ¡Sí! 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 5 patitos la calle cruzarán y el primer patito no quiere esperar mamá dijo no la luz roja está pero si está verde puedes avanzar toma mi mano y a los lados debes ver porque responsable tú debes ser Cinco patitos la calle cruzarán y el segundo patito no quiere esperar. Mamá dijo, no, la luz roja está, pero si está verde puedes avanzar. Toma mi mano y a los lados debes ver, porque el responsable tú debes ser. Cinco patitos la calle cruzarán y el tercer patito no quiere esperar. Mamá dijo, no, la luz roja está, pero si está verde puedes avanzar. Toma mi mano y a los lados debes ver, porque el responsable tú debes ser. Cinco patitos la calle cruzarán y el cuarto patito no quiere esperar. Mamá dijo, no, la luz roja está, pero si está verde puedes avanzar. Toma mi mano y a los lados debes ver, porque el responsable tú debes ser. Cinco patitos la calle cruzarán y el quinto patito no quiere esperar. Mamá dijo, no, la luz roja está, pero si está verde puedes avanzar. Toma mi mano y a los lados debes ver, porque el responsable tú debes ser. Cinco patitos la calle cruzarán y el quinto patito no quiere esperar. Cinco patitos la calle cruzarán, ya todos saben que deben esperar. Ellos dicen no, la luz roja está, pero si está verde puedes avanzar. A ambos lados hay que ver, porque el responsable tú debes ser. ¡Esperen! ¡Vamos a estirarnos juntos! Pronto al cielo hay que tocar, que tocar, que tocar, que tocar. Pronto al cielo hay que tocar al estirarnos. Nos tendremos que doblar, que doblar, que doblar, que doblar. Nos tendremos que doblar para estirarnos. ¡Vamos a ejercitar, 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 ejercitar. Las rodillas a mover para estirarnos. ¡Sí! ¡Sí! Vamos todos a bailar, a bailar, a bailar. Es muy bueno así bailar al estirarnos. Vamos todos a marchar, a marchar, a marchar. Vamos todos a marchar para estirarnos. ¡Ya! 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 Y tenemos que saltar, que saltar, que saltar. Y tenemos que saltar al estirarnos. ¡Bien! ¡Vamos a jugar! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ja! 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 Puede estar, nos sentaremos y esperaremos por nuestra Gelly Bean. Un hámster ella es, su nombre es Gelly Bean. Muy suave es su piel y chilla junto a ti. Un hámster ella es, su nombre es Gelly Bean. Con sus pequeñas patas nos hace muy feliz. Saben quién es ella, ama correr y su rueda hacer girar. Ella rueda y rueda, rueda y rueda, corre sin parar. Un hámster ella es, su nombre es Gelly Bean. Muy suave es su piel y chilla junto a ti. Un hámster ella es, su nombre es Gelly Bean. Con sus pequeñas patas nos hace muy feliz. Saben quién es ella, ama correr y su rueda hacer girar. Ella rueda y rueda, rueda y rueda, corre sin parar. Un hámster ella es, su nombre es Gelly Bean. Muy suave es su piel y chilla junto a ti. Un hámster ella es, su nombre es Gelly Bean. Con sus pequeñas patas nos hace muy feliz. Vamos a ver el béisbol entre la multitud. Compra, mani, algo de tomar. Ya no me importa si no vuelvo más. Apoyemos a nuestro equipo. Y si no, ganan también. Porque es uno, dos, tres, si estás fuera, si el juego es... Vamos a ver el béisbol entre la multitud. Compra, mani, algo de tomar. Ya no me importa si no vuelvo más. Apoyemos a nuestro equipo. Y si no, ganan también. Vamos a ver el béisbol entre la multitud. Compra, mani, algo de tomar. Ya no me importa si no vuelvo más. Apoyemos a nuestro equipo. Y si no, ganan también. Porque es uno, dos, tres, si estás fuera, si el juego es... Vamos a ver el béisbol entre la multitud. Compra, mani, algo de tomar. Ya no me importa si no vuelvo más. Vamos a ver el béisbol entre la multitud. Un patito, dos patitos, tres patitos, cuatro patitos, cinco patitos, seis patitos. Siete patitos, ocho patitos, nueve patitos, diez patitos son... Diez patitos, nueve patitos, ocho patitos, siete patitos, seis patitos, cinco patitos. Patitos, cuatro patitos, cuatro patitos, tres patitos. Cuatro patitos, tres patitos, dos patitos, un patito, un patito. Un patito, dos patitos, tres patitos, cuatro patitos, cinco patitos, seis patitos, siete patitos, ocho patitos, nueve patitos, diez patitos, son. Diez patitos, nueve patitos, ocho patitos, siete patitos, seis patitos, cinco patitos, cuatro patitos, tres patitos, dos patitos, un patito hay. Diez patitos, dos patitos, tres patitos, cuatro patitos, cinco patitos, seis patitos, siete patitos, ocho patitos, nueve patitos, diez patitos, son. Diez patitos, nueve patitos, ocho patitos, siete patitos, seis patitos, cinco patitos, cuatro patitos, tres patitos, dos patitos, un patito hay. Diez patitos, nueve 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 pat Disculpa, disculpa, disculpa. Lo siento, disculpa, lo siento, disculpa. Son las palabras que debes decir. Lo siento, disculpa, lo siento, disculpa. Corteses debemos ser. Si derramas algo así, ¿qué debes decir? Lo siento, lo siento, lo siento. Si tropiezas a mamar, ¿qué debes decir? Disculpa, disculpa, disculpa. Lo siento, disculpa, lo siento, disculpa. Son las palabras que debes decir. Lo siento, disculpa, lo siento, disculpa. Corteses debemos ser. Cuando algo haces mal, ¿qué debes decir? Lo siento, lo siento, lo siento. Si haces mucho ruido, ¿qué debes decir? Disculpa, 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 disculpa. Lo siento, disculpa, lo siento, disculpa. Son las palabras que debes decir. Lo siento, disculpa, lo siento, disculpa. Corteses debemos ser. Si derramas algo así, ¿qué debes decir? Lo siento, lo siento, lo siento, lo siento. Si tropiezas a papá, ¿qué debes decir? Disculpa, disculpa, disculpa. Lo siento, disculpa, lo siento, disculpa. Son las palabras que debes decir. Lo siento, disculpa, lo siento, disculpa. Corteses debemos ser. Lo siento, disculpa, lo siento, disculpa. Son las palabras que debes decir. Lo siento, disculpa, lo siento, disculpa. Corteses debemos ser. A compartir. A compartir. A compartir. Compartir, compartir, compartir está muy bien, compartir, compartir está muy bien. Compartir es querernos y colaborar. Compartiendo en conjunto, juntos vamos a disfrutar. ¡Sí! A compartir. A compartir. A compartir. Sí, muy bien. Compartir. Compartir está muy bien. Compartir. Compartir está muy bien. Compartir es querernos y colaborar. Compartiendo en conjunto, juntos vamos a disfrutar. A compartir. A compartir. A compartir. A compartir. Sí, muy bien. Compartir. Compartir está muy bien. Compartir. Compartir está muy bien. Compartir es querernos y colaborar. Compartiendo en conjunto, juntos vamos a disfrutar A compartir A compartir A compartir Sí ¡Muy bien! Compartir Compartir está muy bien Compartir Compartir está muy bien Compartir es querernos y colaborar Compartiendo en conjunto, juntos vamos a disfrutar A compartir A compartir A compartir A compartir ¿Dónde estoy? Ya te vi Y mi papi Y mi papi Y mi papi ¿Dónde estoy? Y mi papi Y mi papi Ya te vi ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ya te vi Y mi papi Y mi papi Y mi papi ¿Dónde estoy? Y mi papi Y mi papi ¡Ya te vi! ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¡Ya te vi! ¿Y el bebito? ¿Dónde ha ido? ¿Y el bebito? ¿Dónde estoy? ¿Y el bebito? ¿Dónde ha ido? ¡Te encontré!